Hola amiguitos, en el día de hoy vamos a hacer un video con mi primo John. Hola, me titula Macarena. Empezamos, cruces, cámaras, acción. Dale tu cuerpo alegría a Macarena. Macarena, dale tu cuerpo alegría a Macarena. Dale tu cuerpo alegría a Macarena. A mi dedo, si les gustó, suscríbanse a nuestro canal y den un buen like. Nos vemos en la próxima.